Hola, soy Cristian Lavallin, director del documental Memoria hace un role y quiero agradecer profundamente al Festival Internacional de Cine de Guayaquil por haber seleccionado esta producción como el mejor cortometraje universitario documental. Aprovecho la oportunidad para felicitar a quienes compartieron la categoría con nosotros porque el hecho de haber sido seleccionados por este festival muestra la excelencia de sus trabajos. Y por supuesto, agradezco a todas las personas que conformaron el equipo de producción de este proyecto y a todos aquellos que con su esfuerzo y con su compromiso permitieron que la historia de un ser humano extraordinario pudiese ser contada. Sin ellos, la selección en la sexta edición de este festival no hubiese sido posible. Muchísimas gracias a todos.